Señor Cochicrón, ¿sabía usted que recordar es mi vida? Ajá, vamos a recordar lo que hace. Loco, tú me excusas, pero hoy te hay que revisarte. ¿Dónde tú naciste? ¿Dónde fue que te criaste? ¿Quién no ha jugado en la olla, ni mano caliente? Solo yo, tú el quejente, hasta el mismo presidente. ¿Quién cuando chiquito no hizo eso? ¡Tú el mundo! ¿Quién cuando muchacho no hizo eso? ¡Tú el mundo! ¿Quién mi chamaquito no hizo eso? ¡Tú el mundo! Déjame explicarte muchacho, dame un segundo. ¿Quién cuando chiquito no hizo eso? ¡Tú el mundo! ¿Quién cuando muchacho no hizo eso? ¡Tú el mundo! ¿Quién mi chamaquito no hizo eso? ¡Tú el mundo! Déjame seguirte, explicarte, dame un segundo. Es que yo este disco piensas que de chamaquito. ¿Pero quién cuando era chiquito no había muñequito? ¿Quién no comió doritos? ¿Quién no ha visto chepirito? ¿No ha ido cuentos de pepito? Ni se limpió con paquito. Tú no ha jugado carrito, ni compito lemito. Tú no te ha picado moquito. Vale decir que tú eres rico. Tú no jugaste el topao, el agarro ni el agachao. Tú no comiste, ya boja, con dos picos pao. Tú no he demandao. Te he cogido fiao. Tampoco saliste a la calle con tenis pretao. ¿Quién no ha jugado la olla? Ni mano caliente. Solo he hecho torque gente. Está el mismo presidente. ¿Quién cuando chiquito no hizo eso? ¡Tú el mundo! ¿Quién cuando muchacho no hizo eso? ¡Tú el mundo! ¿Quién mi chamaquito no hizo eso? ¡Tú el mundo! ¿Quién cuando muchacho no hizo eso? ¡Tú el mundo! ¿Quién cuando muchacho no hizo eso? ¡Tú el mundo! ¡Tú el mundo! ¿Quién mi chamaquito no hizo eso? ¡Tú el mundo! Déjame seguirte, explícamelo. ¡Tú el mundo! Oye poeta, chequea como te agarro. Cuando yo era un chamaquito me bañaba con un jarro. Mataba a los largaltos con colillas de cigarro. En la calle me robaba, lotaba válvulas y los carros. Y a los vidrios de la tienda le pegaba su catarro. Paraba jugando bola. Recogiendo tapitas, ganía un yoyo Coca-Cola. Y siendo chamaquita le agarraba la popola. Cuando le daba una vuelta en el carrito de cajebola. Yo le hacía mil manigua. En el techo de la casa siempre volando chichigua. Con el tiro a piedra cuarta pa' acabar con to' las iguas. En mi casa me daban ata' con una cubeta. Porque andaba realengando y echando a pelea a lobeta. Reguesando en bicicleta, bañándome en cuneta. Y a la vieja de por casa agarrándole la teta. A mi escuelita, a mi escuelita yo le ponía dinamita. Porque siendo chamaquita yo me la daba todita. Jugando papá y mamá o si no la botellita. Y nadie me sofocaba en marical pasando lista. Mueve, ¿cuál es el mundo? ¿Quién cuando el muchacho no hizo eso? ¿Quién cuando el muchacho no hizo eso? ¿Quién de chamaquita no hizo eso? ¡Vuel mundo! Déjame seguirte explicándolo. Dame un segundo. ¿Quién cuando el chiquito no hizo eso? ¡Vuel mundo! ¿Quién cuando el muchacho no hizo eso? ¡Vuel mundo! ¿Quién de chamaquita no hizo eso? ¡Vuel mundo! Déjame explícate, muchacho. Dame un segundo. Hablamos de algo bueno. Dime, ¿quién nos mamá o seno? ¿Quién nos bebo que venemos ni la lucha? Ya veneno. ¿Quién no ha volado chichigua? ¿Quién no ha jugado bola? ¿Quién no está en noventa? ¿Quién no ha bebido Coca-Cola? Otro, no montaste patines, dime ni jugaste tazo No viste a los Power Rangers ni te han dado tu cocotazo Aquí no te pasan en coche, ni tan en chavoche Tú nunca jugaste a la botellita de noche ¿Quién no se ha llenado de pan? De galletas que encantan ¿Quién no sabe que el chinito es karate, que es chaquitán? Este disco está pegado Y yo satisfecho Porque he dicho cosas que casi todo el mundo ha hecho ¿Quién no ha jugado la olla? Ni manos calientes Solo he hecho todo el quejente Está el mismo presidente ¿Quién cuando chiquito no hizo eso? ¿Quién cuando chiquito no hizo eso? ¿Quién cuando chiquito no hizo eso? Déjame explícate muchacho, dame un segundo ¿Quién cuando chiquito no hizo eso? ¿Quién cuando chiquito no hizo eso? ¿Quién cuando chiquito no hizo eso? Déjame seguir te explicando, dame un segundo Andal diablo, cuantos trucos me cagaba en el conuco No le tenía miedo al cuco Y a la cucuza del barrio lo metí en un callejón Pa' que me dieran mi lucro Siempre contento, nunca estaba en baja Me fajaba con lo grande, aunque llevaban ventaja Uno me metía en la mano, a veces me ponía la faja La película de seso la conseguí yo por caja Y era tan pajero que me hacía una paja Hasta nombre de otra paja Montando skateboard, montando patines Mi cena favorita, pica pica con domplines Nos tirábano pa'l cine Y por palomita los cueritos nos mamaban los bimbines Pito la de agua, pito la de mito Yo era más jodón que el diablo cuando yo era un carajito Parecía con Dorito, Daniel el travieso Quizás como Pepito Rompiendo juguetes, comiendo con coneta y de cena Diablo que buena, yo con berenjena ¿Y pa' qué me lo mamaran? Siempre con la carepena ¿Y pa' qué me lo mamaran? Con la carepena Con la carepena Con la carepena Con la carepena ¿Quién cuando el chiquito no hizo eso? ¿Cuál mundo? ¿Quién cuando el muchacho no hizo eso? ¿Cuál mundo? ¿Quién mi chamaquito no hizo eso? ¿Cuál mundo? Déjame seguirte explicando, dame un segundo ¿Quién cuando el chiquito no hizo eso? ¿Cuál mundo? ¿Quién cuando el muchacho no hizo eso? ¿Cuál mundo? ¿Quién mi chamaquito no hizo eso? ¿Cuál mundo? Déjame explicarte muchacho, dame un segundo Yo, Toxicrow La fucking máquina de cotorro Y la infancia ¿Qué es lo que? Con el poeta, el carajito que más jode ¿Qué es lo que? El poeta callejero, ah ¿Qué es lo que? Complo Records, Aiden Produciendo, ese sí jodía, ay Y tú, ah, la insuperable, ay, esa sí jodía Danny Punto Rojo, ese sí jodía Ramf y Millones, ese sí jodía Y Franklin L.B., ese sí jodía Ay, y los Family Dollars, esos sí jodían Ay, 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 esos sí jodían Igual, esos sí jodían El otro le doy a la boca y el de Hans El otro le doy a la boca Así es, ¿qué es lo que se hace? ¡Eso!